El pánico se apoderó de algunos sobrevivientes. La alerta se activó a las 2 y 30 de la tarde. Cinco pasajeros fallecieron al instante, mientras que 22 personas resultaron con heridas y 30 salieron ilesos. En cualquier aeropuerto del mundo puede suceder una emergencia. Se trata de un simulacro que duró 57 minutos, realizado en esta terminal aérea. Lo que evaluamos es que es alrededor de un minuto por persona, en cuanto a todo el proceso. Esas personas fueron trasladadas, de hecho, al Hospital Metropolitano, tanto por ambulancia como por helicóptero. Para el administrador del Aeropuerto Internacional Cibao, Víctor Suárez, la finalidad del simulacro es para evaluar los medios y materiales de recursos humanos ante cualquier eventualidad. Podemos ver cuál es la respuesta que tenemos también de los hospitales en cuanto al margen de emergencia. Cuántas camas disponibles hay en todos los hospitales para ver si en caso de qué tenemos que recurrir a ellos, saber qué podemos hacer. El equipo de emergencia fue auxiliado y supervisado por miembros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, así como de la Defensa Civil. También participaron en el ensayo socorristas de Moca y La Vega. Nosotros venimos del centro de la ciudad y estamos corrompetrando un tiempo real, saliendo de base hasta llegar acá. Y ustedes saben que cada institución tiene un rol que jugar. O sea, nosotros como institución, como comisión de emergencia, ya tenemos un rol que jugar, pero fuera del aeropuerto, en caso de que ocurriese un evento de esta naturaleza. El ejercicio se realiza cada dos años como forma de cumplir con lo establecido con el Protocolo Internacional. En la provincia de Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.